Existen múltiples factores que están incidiendo en los efectos del cambio climático y cómo la actividad humana es la principal causante de dichos efectos, señaló bióloga. Nosotros hemos provocado este calor por este cambio climático, que como dice el secretario general de Naciones Unidas, ya no es cambio climático, es ebullición climática, es decir, el planeta está hirviendo. ¿Por qué? Por los incendios agrícolas, sobre todo por la deforestación que hay acá de todas las selvas en Nicaragua y en todo el planeta, por el uso pero excesivo de vehículos automotores que tienen escapes y que no controlan sus emisiones correctamente, por la gente que tira la bolsa plástica y contamina la fuente de agua y han agotado todas las fuentes de agua contaminadas. Entonces es un efecto de una serie de acciones humanas que tenemos los ecologistas más de 50 años de estar advirtiendo y que desafortunadamente no nos han hecho caso. Entonces, ¿hoy qué pasa? Todos estos factores aumentan la cantidad de un gas que se llama CO2 o anídrido carbónico o dióxido de carbono, es lo mismo. Este dióxido de carbono tiene un impacto en la capa de ozono. La capa de ozono del planeta es como una especie de sombrillita de casco que rodea la Tierra para protegernos de la irradiación solar. Entonces, al romperse esa capa de ozono, el sol cada vez nos pega más. Y creo que en Nicaragua lo podemos sentir, siempre hemos sido país de sol, pero ahora lo sentimos el sol como que lo tenemos a la orilla, ¿verdad? Entonces, el sol penetra más fuerte y calienta el planeta. Munkada agregó que hay que revertir esas condiciones. En el caso de Nicaragua, es recuperar la capa boscosa. Hay que revertir esas condiciones. En el caso de Nicaragua, nosotros usamos a decir siempre, es que Nicaragua solo emite un poquito de gas. Sí, en el sentido global planetario, pero en el sentido local, el corredor seco y todos los lugares del Pacífico, cada vez estamos más calientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que volver a cubrir los suelos de bosques. Nicaragua es un país que es eminentemente forestal. Tenemos que recuperar la capa boscosa perdida. Tenemos que tener una agricultura, sobre todo la ganadería, que es altamente emisor de metano, que es otro de los gasos que rompen la capa de ozono. Hay que hacer una ganadería sostenible, con pastos arbolados y con ganadería que sea más bien en lugares mínimos y no extensiva para no ir cortando cada vez más árboles. Entonces, eso es entre otras cosas. Y nosotros, como personas comunes y corrientes, pues hay que plantar árboles. Noticias 12, Darlen Tellez.